Hola muy buenas, veamos como podemos hacer ahora un pixelado de una imagen utilizando el programa Photoscape. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el programa y con la herramienta editor, editor de imágenes, vamos a seleccionar la imagen que queremos, bien por ejemplo esta la que queremos pixelar. Bien, vamos a ampliar un poquito, perfecto, pues tan sencillo como en complementos, podemos irnos a herramienta y ahí tenemos mosaico, vamos a poner medio y simplemente ahora una vez que hemos seleccionado mosaico medio, simplemente con hacer un cuadradito en la zona pulsar, dejar pulsado el clic, hacemos un cuadradito y ya queda pixelado. Por ejemplo vamos a pixelar esta otra imagen, ahí quedaría pixelado. ¿Veis que sencillo? De esa manera tan sencilla, podemos tratar una imagen por ejemplo de un alumno que no quiere que salga en una foto, etc. Bien, pues así de sencillo se quedaría. Ya podríamos luego guardar la foto, aquí con guardar, y la guardaríamos en el mismo sitio o en la carpeta output, esa que ya hemos dicho. Yo suelo recomendar que se guarde en output.